Bueno, y recién llegado de las Islas Canarias, Zambrano, que ha venido también, como todos los años, a esta feria de hostelería. Bueno, que me alegro mucho de saludarte y que estés aquí nuevamente. Igualmente, Elena, aquí contigo, con Pepe, y en Málaga y con Marbella. ¿Cómo ves este año, que ha empezado 2022, hace muy poquito, todo lo que es la hostelería, todos los referentes? Claro, que aquí en la costa es lo que trabajamos, en Canarias también, ¿no? En Canarias igual, en Canarias. ¿Cómo ves el sector este año? De momento, yo pienso que de aquí a junio, yo pienso que en el primer semestre estaremos ahí rontirando y eso, luchando un poco. Yo creo que a partir del segundo semestre las cosas empezarán a mejorar. Si no, es verdad que el tema de la hostelería, del ocio, es una ruina para los empresarios totalmente. En Canarias estamos con el tema del turismo, que está llegando muy con cuenta gota. Ahora ya se ha abierto un poquito más, pero en el momento que los países de turistas, como Inglaterra, Alemania, en los países nórdicos cierran, pues es imposible. Mantenerse solamente con el turismo peninsular es muy complicado. ¿Qué sectores son los que se mueven más relacionados a lo que es la hostelería y tecnología, no? Sí, sobre todo yo creo que ahora lo que más se mueve es la tecnología. La hostelería se nota en el tema de los hoteles que no están llenos, están a 50, 60, 70, complicado. Y la hostelería, pues en Canarias todavía estamos en fase 4, pero bueno, yo espero que esto vaya mejorando, porque está claro que ya tenemos casi el 90% de vacunas. Eso es importante, que van a salir, como han salido los micrófonos, que contagian, pero si estamos vacunados todos, yo creo que será como una gripe pequeñita, ligerita, y que hay que salir, hay que ser positivos y salir adelante y trabajar y que no cierren tanto, no estén todo el día cambiando para arriba y para abajo. Bueno, vamos a seguir dando un recorrido y bueno, yo creo que vamos a ir juntos, ¿no? Venga, ahora seguimos.